Este party va para algo hasta el amanecer This is the remix Bebiendo champaña hasta enloquecer Yo, Nicky Jam, Kevin Roldán Ya tú sabes cómo va Con la selena tu hormona Bajo te envuelve, tú estás sola Llegó el momento de hacértelo Perdiendo el conocimiento Yo ya estoy loco, tú ya estás loca El mundo loco, tú me provocas El party está loco This is the remix Yo ya estoy loco, tú ya estás loca El mundo loco, tú me provocas El party está loco Nicky, Nicky, Nicky Jam Llegando a Cali, DPR Lo digo pa' que todos se enteren Nicky, Jam y KR fronteando en la KTM En otros niveles, robándonos todas las mujeres Dos BM, ya tú sabes cómo andamos los torneos Muchos tratan de roncar cuando llegamos, yo los veo La movie se les baja cuando llega el botelleo A la compi que venga yo me le meo Dieciocho caen al cuello de la disco, somos dueños Tenemos la plata, robamos tus gatas Al que se meta a KR lo mata Estamos latigos fumando la mata Siempre gastando dinero en la lata Temperatura sube, metamos la nube Tú ves, cante y hago que se desnude Ando bien fuerte, siente el avance, siente el futuro Pero tú no me alcanzo, representando al caleño en la casa Nivel de música que nadie pasa Este party va para algo hasta el amanecer Bebiendo champaña hasta el baño Yo ya estoy loco, tú ya estás loca Todo el mundo loco, tú me provocas El party está loco El party está loco, que el mundo loco Gua, 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 gua Yo ya estoy loco, tú ya estás loca Todo el mundo loco, tú me provocas El party está loco, que el mundo loco Gua, 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 gua Tú me conoces, baby, yo soy bien freaky Dile a tu amiga que hoy ando con Nicki Bienvenidas al nivel excelso VIP sin fila, solo es el comienzo, baby Tu forma de bailar induce a que dentro de este abuse Disfruta de los placeres que las copas de alcohol producen, hey Díganos, baby, hacemos que parezca fácil en todos los party Díaz por domingo, bajamos pa' Gali con Nicki Ya repito todos los party, lady Mayor nivel DJ, dale play Ponme reggaeton every day Esto es pa' bailar face to face Cuando suena te envuelve Tu cadena se mueve Arrima, muy cerca, R DJ, dale play Ponme reggaeton every day Esto es pa' bailar face to face Cuando suena te envuelve Tu cadena se mueve Arrima, muy cerca, R Kevin Roldán Este party va pa' largo hasta el amanecer Bebiendo champaña hasta enloquecer Kevin Roldán, Nicki Jan Hey, Gali Colón En la cola se den a tu hormona Si esto es el ritmo te envuelve Tú estás sola Llegó el momento De hacértelo Perdiendo el conocimiento Yo ya estoy loco Tú ya estás loca Tú ya estás loca Todo el mundo loco Tú me provocas El party está loco La industria ink Loco Cubica Music Estoy loco Tú ya estás loca Todo el mundo loco Tú me provocas Tú me provocas El party está loco Represent Colombia Yo ya estoy loco Yo ya estoy loco Yo ya estoy loco Directamente desde Cali, Colombia En conexión con Puerto Rico El number one Kevin Roldán Vamos a conversar Un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir